¿Cómo está pasando ahora también? En el primer año de esta operación, 1,068,168 personas fueron aprehendidas. Aprendidas. Aprendidas. Ok. Quiero describir eso. ¿Eso pasó en el primer año? En el primer año. Wow. ¿Aprendidos? Fueron aprendidas. Fueron aprehendidas. En el primer año del programa. Este fue el número. Ellos que fueron deportados a México. Arribaron. Arribaron en lugares en México que no sabían. En lugares unfamiliar de su casa en México. Y también en estos lugares, en estos lugares que fue muy difícil para entrenar trabajo y también para ir a su casa en el país. Y esto pasa también hoy donde hay personas que son deportadas porque son ilegales y a veces los mandan a Honduras, a veces los mandan a Guatemala, a veces los mandan a países equivocados. Eso está pasando ahorita. ¿Ok? Sí. Continúa. Perdón. Me imagino que ellos meten problemas cuando están en el otro país. Sí. 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 Muchos de estas personas que fueron deportados no tenían la oportunidad para obtener su propiedad en los Estados Unidos antes o también para contactar sus familias en los Estados Unidos antes de ser deportados. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los motines de Zutzu. Para entender estos motines, necesitamos hablar un poco sobre el medio ambiente social durante el tiempo, especialmente en Los Ángeles. Había un gran problema con racismo en los Estados Unidos durante este tiempo. Fue durante la Segunda Guerra Mundial. La población blanca tenía un oído para las minorías. Es muy simple. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno enfatizaba la necesidad para racionamiento, rationing. Y los Zutzuters, estas personas, llevaron ropa muy grande y extravagante y usé mucho material. Y ellos son, fueron vistos como ser irrespetuosos. They're being disrespectful. Como eso. Y también porque ellos llevaron ropa como esto y fue una cultura muy rebeliosa. Estaban vistos como ser contra de los Estados Unidos, de contra la guerra y contra todo lo que las personas en América crean. También los Zutzuters abrazaban una cultura muy rebelde y una cultura que fue influenzada mucho por la cultura de jazz afroamericano. Y esto fue controversial de mucho de la sociedad que he visto las dos culturas son muy rebeldes. Sí, fue como una fusión en gustos. Es la fusión de la música, la fusión en cómo se vestían. En la ideología. En las ideologías. Y mucho de esto. Los Zutzuters, desafiaron, they challenged la sociedad segregada y las normas sociales que fueron popular durante este tiempo y que fue popular en la cultura. Entonces, fue un estereotipo de estas personas y tenían una mala reputación. También. Samuel, dos minutos más. Sí, no tengo mucho. Ok, está bien. Dime en dos minutos, te voy a dar dos minutos más, aunque tengas más información. Hay un otro problema, especialmente en Los Ángeles, porque era un base militar que trajo marineros, sailors, jóvenes en la ciudad que viviendo en la ciudad. Los marineros y soldados estaban enojados porque los latinos y los Zutzuters, en este caso, habían llenado sus posiciones en la fuerza de labor. Y es como fue pasado con el programa Bracero también, cuando todas las personas mexicanas entraron en el país y llenaron estas posiciones. Muchos de la población blanca, especialmente cuando regresan después de la guerra, fueron muy enojados porque no tienen trabajo. Y también, especialmente con los soldados, ellos estaban enojados porque ellos vieron los Zutzuters ostentaban su dinero con la ropa. También, y sus trabajos porque pueden comprar, podrían comprar esta ropa. Los motines en LA fue pasado por una semana durante el año 1943. Estos motines fueron entre los latinos y los soldados, pero muchas personas blancas usaban estas motines para atacar mucho de la gente que no, mucho de los otros grupos minorías. Entonces, ellos usaban este motines para atacar a personas que no llevaron Zutzu, que no fue parte de esta cultura, pero fue minorías y fue un acto de racismo. Y estos ataques simbolizan un ataque de los mexicanos de la cultura que desafió normas, normas sociales y una cultura que desafió la sociedad segregada. Ok, está bien, gracias.